Bienvenidos a un nuevo vídeo de The Coffee Band Trip y en este vídeo queremos contarles cuáles son nuestros miedos y las expectativas que tenemos con este viaje estamos a puntito de salir nos quedan unos días por ahí y tenemos emociones a flor de piel estamos muy nerviosos y queríamos hacer este vídeo para contarles lo que llevamos dentro si estás a punto de salir a viajar y tener los mismos miedos déjanos en comentarios si tienes miedos diferentes también y si quieres ver cómo esto sigue avanzando y cómo superamos y cómo solucionamos todo esto que os vamos a contar ahora no os olvidéis de suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún tipo de detalles y ahora sí vamos a empezar tenemos unas preguntas que habíamos escrito y bueno vamos a ir contestando uno a uno la primera pregunta cuáles son los miedos que le tienes al viaje estás tú mi mayor miedo es al robo y a que pierda me roben o se prendan fuego mis documentos sería un lío terrible y es algo que nunca he experimentado entonces me da miedo realmente para mí en esa pregunta exactamente igual es muy parecido lo más importante cuando estás viajando no es ni tu ordenador ni tu móvil ni nada es tus documentos porque un móvil se puede reemplazar puede seguir tu viaje dinero que pierdas exactamente igual pero si pierdes tus documentos es un lío tremendo tienes que acudir que sea la embajada que si presentar documentos lleva tiempo no es tarea fácil y en muchos casos requiere de mucho mucho tiempo y paciencia para poder recuperar tus documentos y realmente es lo único que tienes de valor en un país extranjero si tenéis alguna como sugerencia o algo que podamos hacer para para tener menos miedo sobre este tema estaría muy bien que nos lo digan estamos pensando en bueno hacer fotocopias de todo pero igual nos nos trae muy nerviosos este tema bueno segunda pregunta qué esperas aprender en el viaje personalmente soy una persona multitasking estoy todo el tiempo haciendo algo tengo que ser siempre productiva y tengo que estar todo el día creando cosas y la verdad es que necesito bajar un cambio necesito ser una persona más tranquila más relajada y darme el tiempo de descansar dolce farniente el placer de no hacer nada necesito aprender eso y creo que el viaje es el que me puede dar los conocimientos y el tiempo para hacerlo y perdí que esperas aprender yo espero aprender un poco más sobre mí mismo espero aprender muchos más puntos de vista y formas y estilos de vida de otras culturas y no quedarme solo con lo que bueno he visto desde pequeño y también aprender muchas habilidades nuevas que quiero que quiero descubrir y solamente este tipo de viaje me puede dar quiero aprender también a poder vivir en cualquier situación cualquier país cualquier clima y bueno ponerme a prueba a mí mismo no así que creo que ese sería el aprendizaje cuál crees que será tu mayor fuente de ingreso realmente no tengo idea nuestra idea es tener diferentes fuentes de ingreso muy variadas muy diferentes todas porque como ustedes saben nosotros nos dedicamos al café pero también estamos dentro de este mundo bad life que nos encanta y estamos aprendiendo día a día un poquito más así que nos gustaría trabajar con esas dos cositas pero aunque tenemos un montón de ideas en la cabeza no sabemos cuál va a ser la que funcione probaremos todas y la que funcione pues bienvenida sea igual seguiremos probando porque la idea no es tener un solo ingreso es tener varias fuentes de ingreso si aparte de que una de las cosas que o sea algo que pienso es que si te pones que esta quiero que sea mi fuente de ingreso y por cualquier cosa esa fuente de ingreso no puede ser si tú solamente te centras en esa pierdes la oportunidad y te cierras puertas y ventanas de otras que pueden serlo y además al no salirte de esa forma que tú quieres te frustras te frustras entonces todo lo ves mal y todo es negativo entonces no queremos decir esta va a ser mi fuente de ingreso porque realmente no sabemos cómo va a ir el camino aparte por ahí aprendemos cosas nuevas en el camino y lo que hoy creemos que puede ser nuestra fuente de ingreso por ahí el día de mañana aprendemos a hacer no sé aceites naturales y nos dedicamos a hacer aceites naturales es que no lo sé si exactamente tenemos una idea y tenemos varias varias ideas de cómo ir y lo poco creciendo y en una forma diferente pero no queremos centrarnos solamente en una es decir no tiene que ser ésta sí o sí queremos que haya varias porque además al visitar tantísimos países diferentes pues como que no todas van a funcionar en todos los países no todos los países son exactamente igual no no sé no puede funcionar una cosa en el otro otra entonces queremos tener diferentes precisamente para eso muy bien qué crees que tu familia piensa del viaje a ver personalmente esta es una pregunta que nos causa mucha risa porque cada familia puede pensar cosas completamente diferentes depende de cómo somos nosotros como hijos primos hermanos y demás pero mi familia está acostumbrada a que bueno yo hace 12 años que vivo fuera de argentina y está acostumbrada que cada año cada un año o cada dos cambio de ciudad de país de trabajo obviamente de todo no empiezo de cero desde cada uno dos años entonces yo creo que se toman este viaje como que va a ser igual no como que cada uno o dos años o al año o a los dos años pues voy a volver a tener el mismo estilo de vida que tengo ahora el hecho de tener un trabajo y ya está entonces creo que eso es lo que lo que piensan pero bueno el destino dirá y tu familia mi familia piensa directamente que estoy loco seguro ya están un poco como acostumbrados a que cambie de sitio de país en un día para otro y bueno desde que cambie de ciudad y de país que primero me fui a inglaterra ya como que tienen un poco normalizado de que yo cambie pero este es un cambio es un cambio muy radical entonces no bueno ni ellos se lo esperaban y aparte de eso que vamos un continente diferente vamos a una cultura bueno a muchas culturas diferentes y encima vivir en la calle básicamente en una furgoneta entonces como que todavía yo creo que no les entra demasiado en sus planes pero bueno no tiene opción a ver cuál es la siguiente cuáles son tus expectativas del viaje bueno mis expectativas es aprender aprender sobre el mundo del café por eso vamos a ir a conocer fincas de café de tostadoras y cafeterías aprender muchísimo más sobre este mundo que me apasiona y me encanta sobre todo el tema de las fincas de café quiero aprender bien cómo se cosecha el café los procesos también aprender sobre tueste y mi expectativa es poder disfrutar de ese tiempo no de tener el tiempo libre y aprender a vivir más tranquilo sus expectativas mi expectativa son poder vivir de una forma un poco más libre y aprender a vivir fuera de la zona de confort en la que te dicen que tienes que estar dentro de este cuadrado también otra de mis expectativa es poder buscarme la vida y poder sostener mi vida de una manera que no implique un desgaste físico y psicológico o por lo menos que compense no el estar 100% trabajando 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 para luego disfrutar dos días al año o tres días al año quiero romper ese molde y quiero creer de que hay otra forma no entonces mi expectativa es realmente aprender más sobre mí y aprender más sobre la vida y poder hacerlo de una manera más sana sí por qué inicias este viaje bueno reinicio este viaje para romper moldes como dice él y para demostrarme que hay otra forma de vivir para disfrutar de mi tiempo y para cuidarme porque creo que el estilo de vida básico o tradicional no nos permite cuidarnos ni mental ni físicamente entonces para cuidarnos si tú porque inicias este viaje pues yo inició este viaje para darle un cambio a mi vida de 360 para poder uno es que me encanta viajar y me encanta la naturaleza me encantan las nuevas culturas entonces inicia este viaje porque siento la necesidad de hacerlo muchas veces o la mayoría de nuestra vida decimos bueno cuando me jubile cuando llegan mayor y me jubile cuando llegan mayor y me jubile cuando llegan mayor y te jubile si llegas no te queda vida para hay gente que sí pero no es todo el caso no entonces no quiero decir bueno ya en el día de mañana cuando tal quiero hacerlo hoy hoy cuando tengo las ganas hoy es cuando tengo la energía cuando tengo la salud y cuando tengo la posibilidad de hacerlo pues lo hago ahora que si esto me hubiese pillado con 50 60 70 años pues también lo haría pero como me ha pillado ahora pues lo hago ahora no hay que dejar para mañana lo que puedes hacer hoy entonces siempre he sido una persona que si hoy me apetece esto lo hago si no me apetece no lo hago no quiero dejarme llevar simplemente por el que dirán o por que estoy haciendo algo diferente al resto que no es lo que entra dentro del cuadrado de la sociedad entonces si para darle un cambio a mi vida que es lo más importante para ti hoy pues lo más importante para mí hoy es la salud y otra cosa que también es importante para mí al vivir en sociedad es la empatía encuentro que sobre todo después de la pandemia no sé por qué pero encuentro que no hay empatía y no hay un vivir en sociedad o por lo menos es lo que veo y quiero cambiar esa forma de de ver cómo nos tratamos y cómo nos llevamos y todo lo que lo que hay alrededor entonces para mí lo más importante es la salud física y mental y hoy por hoy vivir en sociedad con empatía no soy yo nooo normal ya me quedo yo aquí no voy a ningún lado contigo y para ti que es lo más importante para mí lo más importante ahora mismo es que me arreglan el aire acondicionado de la furgoneta dentro de los fracitos que se pasa mucho calor no ahora en serio lo más importante para mí hoy en día es la salud salud tanto no solo física esa ya se da por hecho pero una salud que dejamos de lado y que mucha gente ni siquiera tiene consciente de que eso es una salud un tipo de salud y es la salud mental el poder sentirme bien conmigo mismo bien con el resto y en armonía y sincronizado con lo que llamamos el planeta tierra ¿no? entonces quiero básicamente mejorar mi salud y tener salud mental entonces para mí eso es lo más importante ahora mismo bueno ¿qué cosas te gustaría hacer en el viaje? a mí lo que me gustaría hacer es poder conectar muchísimo más con la naturaleza poder hacer deporte en la naturaleza y poder utilizar mi tiempo de una manera más consciente o inteligente no sé si inteligente es la palabra pero de una manera más consciente ¿y para ti? ¿qué cosas te gustaría hacer? pues es que hay un millón de cosas porque yo soy una persona muy autodidacta me encanta aprender me encanta buscar información probar todo lo que sea con mis manos experimentos y todo eso me encanta entonces hay un montón de cosas que quiero aprender a hacer no sé quiero aprender a hacer fuego con dos palitos quiero aprender yo soy muy simple cosas tan simples como esa ¿no? quiero poder aprender a aclaremos que sos humanitas que se da manía con todo no necesitas saber de todo para ser humanitas ¿eh? nosotros para crear todo lo que creamos en el camper youtube José se quedaba noches y noches mirando youtube y cómo se hacía tal cosa y cómo se hacía tal otra lo importante son las ganas las ganas que tengas de aprender exacto la actitud que tengas más que la habilidad es las ganas y la energía que le quieras poner si tú estás determinado a hacer algo da igual si eres más torpe o menos torpe lo vas a terminar haciendo si tienes dedicación y si le pones consistencia que hay muchas personas cuando hicimos un evento hace unos días atrás y mucha gente nos decía donde mostramos la van y demás y mucha gente nos decía ah pero ustedes porque saben hacer estas cosas o no todo el mundo puede hacerlo verdaderamente todo el mundo puede hacerlo nosotros no nacimos sabiendo cómo camperizar fuimos aprendiendo sobre la marcha con el tiempo los recursos y las habilidades que cada uno lleva inatos pero creemos que todo el mundo es capaz exactamente no hay que cerrarse bueno ¿cuáles crees que son los peligros de este viaje? para mí los peligros del viaje son la gente mala que nos podamos encontrar en el camino y las fronteras creo que las fronteras son sitios peligrosos pero bueno hablamos siempre del desconocimiento y de la no experiencia entonces hoy por hoy esto es lo que creo que es lo más peligroso del viaje para ti para mí los peligros que podamos afrontar es que podamos tener algún accidente en alguna parte donde no podamos solucionarlo de la mejor manera no sé ya no sólo accidente con el coche sino no sé que te cortes que te quemes que te tuerzas un pie que te caigas no sé ese tipo de accidentes peligro luego como siempre el que te roben o el que en una frontera tengas algún problema de cualquier índole más allá de eso el resto es como aquí o sea tengo el mismo miedo aquí realmente de verdad que Europa lo pintan como muy seguro y verdaderamente nosotros seguimos a un montón de viajeros los viajeros que están en Latinoamérica tienen muchísimos menos robos y problemas que los que viajan por Europa los que viajan por Europa les han robado a cada uno mínimo tres veces les han entrado directamente les han roto todo adentro del camper van les han robado cosas incluso les han robado la camper van completa les han robado exactamente se las llevan no sé cómo hacen no sé cómo lo conectan pero se lo pueden llevar entero y desaparece y nunca más lo vieron entonces y los seguros obviamente no se hacen cargo de estas cosas así que hablamos siempre del desconocimiento pero creo que le tengo más miedo a Europa que a Latinoamérica en ese sentido nosotros tenemos que hacer un viaje hasta Bélgica entonces primero vamos a hacer un poquito de Europa y luego mandamos la furgo a Uruguay bueno qué te preocupa hoy hoy día hoy martes 13 a poquitos días de salir lo que más me preocupa a mí es el tema bancos el tema cuentas bancarias yo sé que hay muchas cuentas bancarias online y con muchas currencies con muchos tipos de monedas y demás hay un montón usamos un montón pero yo no sé qué tal ese tipo los bancos cuando tú necesitas resolver un problema que se yo no te funciona una tarjeta no te llega un ingreso que hace mucho que te lo han hecho lo que sea que tú puedas resolver ese tipo de problemas desde Latinoamérica en Europa eso es lo que de manera telefónica o online ese es mi como que me preocupa eso no el tema de poder seguir en contacto con las entidades de aquí de una manera como ahora vamos que ahora estás a un toque de teléfono y te solucionan lo que sea entonces bueno eso me preocupa ¿qué te preocupa a ti? a mí a día de hoy la única preocupación que tengo es poder llegar al barco de forma eficiente y que lleguemos a tiempo y que todo salga de una forma fluida si todos somos personas diferentes e incluso nosotros como pareja tenemos diferentes miedos venimos de culturas diferentes y de experiencias diferentes obvio de vida entonces todos tenemos diferentes miedos y expectativas así que queremos que nos las cuenten cabe destacar o mencionar que nosotros estamos haciendo este vídeo para dentro de x tiempo poder hacer otro vídeo con estas mismas preguntas y ver si nuestras respuestas han cambiado o no me muero por ver ese vídeo porque ahora mismo estamos hablando sobre cosas que no tenemos experiencia pensamos por lo que te dicen las noticias por lo que ves en internet por lo que se cree socialmente hablamos de prejuicios ¿no? claro prejuicios que se tienen y ideas que se tienen falsas o no falsas sobre la vida en otros continentes y en otros países en otros estilos de vida entonces queremos ver qué es lo que pensamos a día de hoy con esto que nos está diciendo la sociedad ¿y qué es lo que pensamos con la experiencia? y ver qué es lo que pensamos con la experiencia más adelante porque uno no aprende hasta que no lo vive, no se equivoca y no tiene ese punto de referencia ¿no? entonces esta es la idea de este vídeo poder hacer otro vídeo más adelante y ver qué tan verdad es todo eso que nos cuentan qué tan cierto es la inseguridad o la seguridad o la forma de herida porque incluso no me he encontrado con gente que piensa de que latinoamérica no sé se sigue viviendo en medio de la selva con taparrabos hay gente que piensa que no hay ni televisores que no hay televisión ni electricidad es muy fuerte entonces bueno uno queremos cambiar ese punto de vista nuestro propio porque sabemos que seguramente sea diferente a ver yo sé que es diferente es un poco diferente pero no es tan como se cuenta aquí conocemos mucha gente que no ha salido nunca ni siquiera de su pueblo ¿no? entonces va a ser muy interesante cuando vean nuestros vídeos por eso queremos crear contenido en latinoamérica porque queremos mostrar que hay otro tipo de cara que es la que no se cuenta ¿no? entonces va linda bueno ¿qué es lo que más te ilusiona del viaje? a mí lo que más me ilusiona del viaje es poder ser libre de aquí y físicamente también o sea poder moverme más con libertad y aprender muchísimas cosas que no sé aprender de la gente aprender no sé lo que me quieran enseñar voy abierta a crecer como persona a mí lo que más me ilusiona es el crecimiento personal igual que a Vanessa me ilusiona muchísimo el saber que soy libre de pasear por el mundo y de que voy a poder conocer paisajes, culturas, gente, momentos o sea es todo un viaje enriquecedor sí y me ilusiona el saber de que tengo esa visión y esas ganas de querer experimentar a la misma vez me ilusiona el saber de que puedo llevar todo lo que necesito ay sí, a mí me ilusiona hacer el viaje con Geisha, con Jose y con todo lo que yo considero que es mi vida ¿no? que no sé, la cámara y todo, todo me ilusiona poder ir a todos lados con todo y saber de que no necesito estar en una gran ciudad para tener electricidad para poder disfrutar de una película o para disfrutar de un paisaje lo llevo todo no sabemos en Latinoamérica cómo está el tema pero aquí en Europa próximamente van a cobrar hasta los paneles solares toda persona que tenga panel solar va a tener que pagar por la electricidad entonces, no sé, saber que podemos nosotros ser libres viajando por ahí y sin tener que pagar por un recurso que nos da el sol es increíble y poder también aprender a valorar mucho más los recursos el agua, el gas, todo, todo sí, además saber de que sigue habiendo por lo menos nuestro punto de vista por lo que sabemos desde aquí como siempre digo hablamos desde la ignorancia el saber de que la gente se sigue ayudando y yo te doy ayuda, tú me das ayuda y juntos salimos adelante entonces el saber que también puedo aportar mi granito de arena de mis conocimientos o de mis pasiones o de cosas que sé hacer también me ayuda muchísimo a crecer y eso también es otra parte que me ilusiona bastante bueno, hasta aquí las preguntitas espero que les haya gustado este vídeo no se pierdan dentro de un tiempo, no sabemos cuánto vamos a hacer el mismo vídeo va a ser más cortito pero vamos a diferenciar los miedos y expectativas que tenemos ahora con ese momento así que va a estar muy guay muchísimas gracias por ver este vídeo y como siempre digo para no perderos nada suscribiros al canal si aún no estáis suscritos activar la campanita y seguirnos en instagram o youtube ya que en ambas plataformas colgamos contenido diferente o a diferente tiempo de igual manera empezamos el viaje muy pronto así que se vienen muchas aventuras si no queréis perderos el inicio de este viaje y cómo va surgiendo todo porque nos queda tremendo viaje hasta llegar a Bélgica ya sabéis, no os perdáis ningún detalle dale like y comenta un abrazo grande chao chicos